Cuando veo el cielo que se está nublando Oye, cuando veo el cielo que se está nublando Es agua que va a caer Es agua que va a caer Es agua que va a caer Oye, agua que cae del cielo Es agua que va a caer Oye, ven, no me enojes más Es agua que va a caer Quítame el consuelo Es agua que va a caer Y dile a la abuelita que quites la ropita de este dedo Quítame el consuelo Porque va a caer un trenito a cero V proceeded a eggs Para que se loque Todito no rompero Quítame el consuelo Quítame el consuelo Quítame el consuelo Así que si mueve, no importa Todito no vamos a mojar Quítame el consuelo Que siguen la rama buena Para el cuadro no vamos a dar Quítame el consuelo Eso, oye, se te olvidó, no, ¿verdad? Pero por si acaso, esto es otro bonito. Ya tú te la sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Joaquín, pégale! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!